Pues ya estamos de vuelta. ¡Qué ganas teníamos de ver ese rótulo que acaba de ofrecer en pantalla! Vuelve el apartado de innovación, vuelve todo lo relacionado importante con el sector agroalimentario y volvemos a ver qué es lo que hacen las empresas. Para eso no me queda nada más que darle la bienvenida a nuestro compañero Juan Luis Hurtado. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la presentación. Y la verdad es que sí, venimos con muchísimas ganas porque tenemos muchísimos temas, además apasionantes, que iremos mostrando durante toda la temporada. Pero en este tema, en esta sección, esta vez lo que vamos a hablar es de un cultivo que vamos a ir viendo poquito a poco que se va a ir metiendo cada vez más, va a estar más presente las próximas semanas a lo largo de todo nuestro día porque lo vamos a ir viendo y nunca le damos la importancia o no sabemos cómo se produce, cómo llega hasta las casas o cómo llega hasta la calle. Y para eso tenemos a José Luis Sánchez del Grupo Crystal Plan que viene a hablarnos un poquito del cultivo del pascuero. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Pues cuéntanos qué es el Grupo Crystal Plan para que todo el mundo, obviamente aquí en Almería seáis muy presentes y os conocerá todo el mundo, pero cuéntanos un poquito de él. Bueno, pues el Grupo Crystal Plan nace en 1992, enfocado en la producción de plantas hortícolas. En fin, pasan los años y la empresa decide que tiene que ser un pilar importante en la agricultura almeriense. Y bueno, aparte de hacer solamente plantas hortícolas, salta también al campo de, en fin, tenemos nuestro propio almacén de suministros. También producimos en Verponiente, que es una de las empresas del Grupo, plantas hortícolas, o sea, plantas hortícolas, plantas ornamentales. Y en fin, eso es un poco el Grupo Crystal Plan. Está muy bien, porque en realidad nacéis como un semillero que es el principio de todos los cultivos y poco a poco estáis dándole muchísimo más servicio al agricultor, hasta donde yo puedo ver. Además, ¿dónde se encuentra Crystal Plan? Pues el Grupo Crystal Plan, después de 28 años, desde su creación, ahora tenemos 12 sedes en toda Andalucía. Principalmente estamos en el Levante y en el Poniente almeriense, con la sede central en San Agustín. Y luego también tenemos dos sedes, una en Motril y otra en Sevilla, que refuerzan el grupo, con las campañas industriales sobre todo. Me imagino que no, pero obviamente en cada sede vosotros tendréis unos tipos de cultivos que serán especializados. Me imagino, ¿cuáles son esos cultivos? Los cultivos rotan, como sabéis, durante todo el año y antes, antiguamente, si había mucha... En Níjar se hacía muchísimo tomate, el tomate no se hacía en Poniente, se hacía mucho pimiento, mucho pepino. Pero sí es cierto que en el Levante se hace muchísimo injerto de tomate todavía, se hace mucho calabacín. Sin embargo, en el Poniente se está haciendo muchísimo pepino, también injerto de pepino, pimiento. Y bueno, también hay que olvidarse de la sandía, de los melones, cuando llega el verano. Y en Motril y en Sevilla, pues, como te he comentado, campaña industrial, cole, lechuga, brócolis, puerro. Ese es el grueso. Muy bien, y por ejemplo, ¿qué me puedes contar del pascuero? Estábamos hablando antes con Fernando para introducir la entrevista. Y nosotros vemos los pascueros y los vemos, obviamente, los vemos a lo mejor en una rotonda o los vemos al final en Navidad en nuestras casas. Pero claro, me imagino que el proceso, hasta que lleguen a nuestro hogar, ¿qué nos puedes contar de él? Bien, como dices, parece simple. Parece simple. Pero no, no, no. Además, es un proceso bastante largo y que luego el resultado dura un mes y medio de campaña. Bueno, todo esto empieza en el mes de agosto, finales de julio, principios de agosto, se siembra el esqueje y, en fin, se produce hasta que llega octubre, que es un mes clave, en el que a las horas de sol, la temperatura, que sea constante, no haya cambios bruscos de temperatura, pues es fundamental para la coloración de este pascuero, flor de pascua. Entonces, bueno, llega el mes de noviembre, este año, si Dios quiere, empezaremos el 9 de noviembre y ahí será cuando se inicia la campaña y empezamos a distribuirlo por toda España. Vale. Me imagino que se hace aquí porque las condiciones climatológicas que se dan en Almería son propicias para este cultivo. Pues sí, son las idóneas, porque el pascuero es una planta muy especial, una planta que necesita muchos condicionantes. Es una planta que necesita muchas horas de sol, es una planta, como he comentado, que necesita una temperatura constante y en Almería tenemos estas dos características, tenemos mayores horas de sol de Europa y tenemos, gracias a las infraestructuras bajo plástico, podemos mantener las temperaturas. Y no hace falta utilizar la calefacción, me imagino. Claro, claro. Evitar plagas también dentro de esta infraestructura, pues es muy importante, es muy importante y en Almería le digo, lo tenemos. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿habéis visto algo curioso por problemas de este cultivo? ¿Qué tipo de problemas puede tener en plan fisiopatía o que pueda tener algún tipo de plaga o enfermedades que se le den? Pues el pascuero puede tener muchos problemas, como te he comentado, es una planta muy especial. El pascuero, la mayor plaga que le puede dar es la mosca blanca, que este año estamos teniendo mucha mosca, mucha mosca, que nosotros pues como nuestro principal cliente que tenemos son grandes superficies, donde se vende también alimento, no podemos permitirnos llevarle una planta o una plaga. Entonces estamos trabajando mucho con la lucha integrada, el NECI de Cori. Y la verdad que hasta ahora lo estamos controlando bastante bien, a pesar de que hay mucha mosca, se está controlando bastante bien. ¿Problemas? Pues fuera de las plagas, fuera de las plagas, creo que en cuanto a mi equipo de producción, me dirían que el llegar en forma, la forma del pascuero, en que vaya en un porte correcto, y sobre todo el color, que esté el color en la fecha correcta, que es cuando queremos empezar el 9 de noviembre, porque dependemos, como te he comentado, de las horas de sol, que en octubre no haya mucho tiempo nublado, que no haya mucha lluvia, es fundamental. Hablando del color, me llama mucho la atención porque últimamente, bueno, el pascuero siempre ha sido el pascuero rojo que hemos visto y que todos tenemos en nuestra cabeza, pero últimamente, en las últimas campañas, siempre se ha visto algún pascuero que a lo mejor era amarillo, otro de otro color rosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo nacen esas variedades o diferentes? ¿Se dan esas variedades aquí en Almería? Pues nosotros llevamos unos años cultivando o produciendo, perdón, cultivando, no produciendo, varias variedades, varios tipos. Si no me equivoco, hace dos años intentamos producir uno de color amarillo y no se dio. No se dio, aparte de que no tuvo mucha salida. El año pasado intentamos producir uno rosa, lo que pasa es que se puso de color rosa demasiado pronto, en el mes de septiembre, cuando realmente no tiene mercado. Y al final, bueno, nos centramos, hicimos pruebas, vamos haciendo pruebas todos los años. El rojo es un clásico, es el que nos piden todos los años y es del que vamos tirando todos los años. Pero bueno, también llevamos trabajando tres años, concretamente tres años, con una variedad que se llama Glitter, que es el rojo normal, mismo porte, mismo color rojo, pero con la salvedad de que tiene unas pintitas amarillas en la hoja, que lo hacen, la verdad, bastante llamativo, para mí, bastante elegante. Qué bien. Pues también me gustaría preguntarte, porque muchas veces lo hemos visto en la casa y a quién no se le ha muerto un pascuero. No sé si tienes alguna recomendación que hacernos para que nos dure bastante este pascuero ya dentro de nuestra casa, donde lo podamos poner. Pues la gente suele decírtelo, ¿no? Oye, cada vez que te paran, o te empujas a la calle, la familia, ¿cómo podemos mantenerlo? Claro. Es una planta muy especial, una planta muy especial, pero no es difícil, no es difícil con los cuidados adecuados que nos dure año tras año, Navidad tras Navidad. Lo complicado de la Punsetia o del pascuero es que colore, que llegue noviembre y colore, porque necesita unas condiciones específicas, como hemos comentado, ¿no? Que tenga mucho sol, pero que no sea un sitio donde le dé mucho viento o tenga muchas corrientes. El agua, la gente se cree que hay que regarlo mucho y no es así. El pascuero hay que regarlo cuando la turba de la maceta esté, no realmente seca, pero que tenga muy poca humedad, muy poca humedad. Ahí es cuando hay que regar el pascuero. Tiene su cultivo con el que se especializan y al final tienen unos rendimientos que son geniales, pero hemos visto que cada vez tenemos más competencia de países terceros. Entonces están buscando siempre otras opciones que introducir en sus rotaciones. ¿Podría ser el pascuero una rotación para el cultivo? ¿El agricultor? Es complicado, es complicado. Yo creo, personalmente, creo que no. Creo que no, porque nosotros como campaña, como campaña, pues no es la más rentable que tenemos. Entonces, al no ser la más rentable, nosotros vamos a volumen. Por así decirlo, para explicarlo fácil, nosotros vamos a volumen y trabajamos en ese sentido con toda la superficie que tenemos, que gracias a Dios es bastante. Si un agricultor quiere dar el salto, pues yo creo que lo primero que tiene que disponer es de bastante volumen. Es una superficie muy grande para poder producir. Efectivamente, y luego, por supuesto, que sea una venta directa, donde no haya intermediario. Claro. No haya intermediario. Porque, digo, al no ser una campaña tan rentable, pues tienes que al final de... Si te quites intermediario, ¿por qué te comes el beneficio, la rentabilidad? Nosotros, si es cierto que sin ser tan rentable, venimos haciéndolo desde hace más de 25 años. Y esa es la pregunta, ¿por qué lo hacéis? Quiero decir, ¿qué papel juega Crystalplan, por ejemplo? Esto vino a través de, bueno, hace unos años, eran campañas muy estacionales. Eran campañas muy estacionales y los agricultores pues sembraban en su fecha. Y ya no, eso ha desaparecido. Pero en su momento se decidió que para, en fin, para darle un servicio a las instalaciones que teníamos, pues en los meses de octubre y de noviembre, que había mucha demanda de pascuero, iniciarnos en él. Ahora que los agricultores, si siembran continuamente, si tienen cultivos continuamente, lo hacemos porque ya es como una costumbre, ¿no? En Grupo Crystalplan poner un pascuero en Navidad en cada rincón de España. Porque al final vosotros tenéis distribución, creo que en toda España. Sí, 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 toda España. Trabajamos desde, por ejemplo, aquí en Almería, con organismos públicos, o con la AMPA de los colegios, también nos piden muchísimo aquí en Almería. Pero luego a grandes superficies, en Galicia, en Asturias, Valencia, Sevilla, el sur de Portugal. El grueso, es cierto, lo tenemos en Madrid, Madrid alrededor, ahí es donde tenemos nuestro punto fuerte. Y hablando, José Luis, de esto, del agricultor, de las demandas, vosotros tenéis día a día vuestros agricultores allí demandando vuestras soluciones al campo, me imagino. Entonces, me imagino que la pregunta de qué poner, si hay otro cultivo, habrán hecho algún tipo de pregunta de si puedo poner este cultivo, o hay algún cultivo que no sea las típicas que ponemos aquí, que si tomate, berenjena, pimiento. Año tras año, vienen los agricultores y te preguntan qué es lo que más hay, qué es lo que menos hay. Entonces, por ejemplo, hace tres años, hace tres años hubo un boom de la papaya. Sí, claro. No se terminó de cuajar. Y, bueno, por ejemplo, ahora estamos mucho con el tema del semillero del cannabis. Ah, sí, es verdad, que ahora el cannabis, bueno, la marihuana terapéutica, es verdad, que ahora se está dando muchísimo. La empresa farmacéutica está apujando fuerte, la verdad que sí. Pues, José Luis, solo me voy a darte las gracias por haber venido esta noche y habernos contado todo este tema tan interesante del pascuero, que muchas veces lo vemos en la rotonda o en nuestra casa y no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Y daros la gracia al grupo Crystal Plant, sobre todo, por llenar toda España de este color rojo tan bonito. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y nada, esperamos ver nuestra Navidad. Bueno, Fernando, pues otra sección más. La verdad es que empezamos esta sección de esta temporada y seguiremos trayendo nuevos temas y nuevas cosas que decirle al agricultor y para que esté al día de todo lo que se da en la agricultura almeriense. Pues muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias también a José Luis Sánchez por hacer un web y estar aquí con nosotros esta noche. Y nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola. Pues ya estamos de vuelta en este debate que hay varios temas que vamos a tocar y concretamente hay uno que preocupa mucho a la provincia de Almería y que vimos en el primer programa de Parcela 24. Y no puede ser otro que el hídrico. André Cóncora, buenas noches. Buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Situación crítica en la que se encuentran determinadas zonas en la provincia de Almería en cuanto a agua se refiere? Bueno, hace más de un mes que denunciamos que estaba habiendo problemas muy serios en materia de agua y desgraciadamente un mes después, de hecho mañana a las diez y media de la mañana hay una convocatoria de reunión de la mesa del agua precisamente para, no para analizar la situación que, bueno, yo creo que está ya más que analizada y es que hay determinadas comunidades de regantes que no les llega agua, que les falta, no tienen capacidad de abastecer la demanda que tienen por diferentes motivos, no hay un solo motivo, pero que ahora mismo hay agricultores, por ejemplo, en la zona de Adra con serias dificultades, una comunidad de regantes en concreto, que sus pozos se le han secado y prácticamente están regando, de tener tres pozos se han quedado con uno y evidentemente pues no llegan, ¿no? Luego, pozos en el poniente que manejaban una conductividad bastante aceptable para el cultivo de pimiento o de cultivo de berejena o de vino y que se están viendo cómo se están salinizando esos pozos, aumentando la conductividad y eso es fruto de que, desgraciadamente, no tenemos un recurso alternativo diferente al del pozo tradicional y nos están faltando esos recursos alternativos. El problema que estamos viviendo, para verlo con un poco de perspectiva, es el fruto de los años, décadas, diría yo, de cero inversión en materia de regadío en nuestra provincia. Es que no se ha invertido nada, no ha habido ni un euro puesto por parte de la administración en materia de regadío y por eso estamos ante esta situación. Pero tenemos problemas en toda la vega de Almería, tenemos problemas muy serios en Níjar y, desgraciadamente, pues los saltos que estamos dando en el calendario a la hora de producir, pues contribuyen más si cabe a esta situación de falta de riego, ¿no? Lo que pasa este año es que a primeros de octubre, cuando un año tradicional todavía estaríamos sembrando en algunos casos, a primeros de octubre teníamos el 100% de las hectáreas ya sembradas y, en muchos casos, con cultivos que venían de principios del mes de agosto con necesidades de agua muy altas. A eso se le suman temperaturas altas, vientos que nos están azotando bien, o sea que no es que el agricultor estemos malgastando el agua, es que las necesidades están creciendo, ¿no? Es que lo que no tiene ningún tipo de sentido es que no tengamos agua en la provincia que ha de comer a toda Europa y que, mientras tanto, otras regiones de ámbito nacional estén regando a manta. Eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Y, mientras tanto, el Gobierno Central le echa la culpa a la Junta, la Junta se la echa al Gobierno Central y Almería sigue sin agua. Y, mientras tanto, los agricultores de la provincia de Almería siguen dando el callo durante el COVID-19 y dando a alimentar a toda Europa. Al final, eso es lo que de verdad tenemos que intentar trabajar. Entre todos, la gran problemática que tenemos en la provincia de Almería en ámbito hídrico. José Luis. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, nosotros como empresa tenemos que regar por manguera. Antiguamente, ¿no? Se regaba por manguera. Ahora se están instalando en todos nuestros centros los carros de riego. Se rega por aspersión. Nosotros, como bien he comentado antes, al tener 12 sedes, notamos mucho. Notamos mucho. Donde hay más y menos agua. Por ejemplo, en nuestra sede de Motril, es cierto que tenemos un agua más limpia. Un agua donde no suele haber problemas por el embalse, que no sirven desde Granada, ¿no? Y lo hablas con los agricultores. Al final, yo me pegué, llevo tres años en la empresa, un año y medio estuve en Níjar y otro año y medio he estado en Motril. Y la diferencia es clara. La diferencia es clara, ¿no? Hablas con uno, hablas con otro y no hay... No hay color. No hay color. Es cierto que la gente de Motril se escuda un poco en que, por ejemplo, en la vega de Motril tienen que regar de esa manera porque dicen que se saliniza la finca si no se regan de esa manera, que por goteo no les sirve, no les sirve. La sal sube para arriba y no les sirve. Pero lo cierto es que allí no hay ninguna falta de agua, no hay ninguna falta. De hecho, también están notiendo que va al buñol. Entonces, sin embargo, aquí en Níjar es todo lo contrario. Pero, Andrés, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Yo recuerdo esto, llevamos toda la vida con la problemática del agua y nunca hay ninguna solución por parte, al final, de todo el sector agroalimentario. Porque, al final, empresas, organismos públicos, sindicales, vamos todos en el mismo carro. Porque, al final, las soluciones nunca llegan. Bueno, las soluciones, para nosotros, están muy claras. Ahora se está hablando de un fondo de inversión, la administración, el gobierno, en los próximos presupuestos está hablando de un paquete de inversión a nivel estatal muy fuerte para infraestructuras y nosotros creemos que las infraestructuras hídricas son imprescindibles. Y, además, en una provincia como la nuestra, ¿no? Es de una miopía importante el que un gobernante no se dé cuenta de que una inversión en materia de regadío en el sureste español, pero, sobre todo, en Almería, es fundamental y, además, es súper rentable de cara a la propia administración, ¿no? Porque cuando se pone en marcha una infraestructura, la que sea, me da igual, lo que se busca es que esa infraestructura sea aprovechada, que sea utilizada, ¿no? Las últimas inversiones que se hicieron en Almería importantes en materia de regadío fueron la desaladora de carbonera, hace ya un montón de años. Ahora la desaladora de carbonera está al 100% de producción, pero es que la última desaladora que se hizo, que fue la del campo de Dalía, la del Poniente, que ha entrado en funcionamiento hace ahora apenas cinco años, ya está al 100% de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que la inversión que se hizo, la administración la está recuperando a marcha forzada, ¿no? No es algo que se eternice en la recuperación de esos costes, ¿no? O sea que invertir en regadío, invertir en materia de agua es fundamental. Almería necesita unas garantías de agua, ¿no? Porque la visión que se tiene desde Madrid y también desde Sevilla en materia de regadío está muy lejos de la realidad productiva que nosotros tenemos. Esto no es un olivar que si se le puede dar un riego más, mejor, y si no, pues tiramos para adelante. Esto es un cultivo que está hecho sobre una estructura, ¿no? O debajo de una estructura que no se puede mover, que hay que sembrar sí o sí. Evidentemente, los agricultores, si hemos invertido en unas instalaciones, no nos podemos permitir el lujo de dejar esas instalaciones vacías porque no haya llovido, para que me entendáis, cosas que ocurren en otras zonas, ¿no? Bueno, el pantano no se ha llenado, nos falta agua, sembramos menos. Aquí no se da esa situación. Por lo tanto, se necesita mejorar la red de desaladoras. Es urgente ampliar carbonera y ampliar una desaladora en el poniente. Y la política de trasvases. Pero trasvases, bueno, ha hablado de motril. El pantano de Rules, durante muchos meses, a lo largo del año, sigue estando tirando el agua al mar, ¿no? No es concebible que ese pantano, que lleva tantos años ya construidos, no exista un político valiente que genere una distribución de ese agua. Y Almería le tendrá que llegar a la que le pertenezca, una vez que los regantes de la costa de Granada, evidentemente, resuelvan sus problemas si es que los tiene. Pero lo que no es lógico es que en el sureste español estemos tirando agua al mar procedente de Sierra Nevada con las necesidades que hay, ¿no? Y unas necesidades hídricas que yo creo que son bastante más importantes que hacer un ave de Burgos a Cuenca o de hacer un aeropuerto, por ejemplo, en Castellón. Estas son necesidades reales que tienen los agricultores de Almería que luego llegan a sus hogares. Porque al final esas frutas y hortalizas, el 90% que llevan es agua que la van a consumir ustedes en sus casas y que al final va a conseguir que toda Europa tenga las frutas y verduras más saludables que hay en todo el planeta, podemos decirlo. José Luis, esta situación comienza a ser ya problemática. En la parte de Nijas, como ha comentado bien, que te has tirado mucho tiempo, ¿tú lo verías allí? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay unas necesidades gentísimas. Y luego la realidad es que no hay un, que no es equitativo, es decir, que no es un 50-50, ni siquiera hay un 70-30, en diferencia entre, por ejemplo, una zona granadina y la almeriense. Es que no, varios clientes también tenemos en Murcia, en la zona de Pulpía hasta Mazarrón, y también tienen mucha falta, también tienen muchísima falta de agua. Es decir, se lleva pidiendo años, años. Yo llevo aquí, como he comentado, en el semillero, tres años y los tres años, el mayor, o de los mayores problemas que tienen es ese, es el agua. Pero aparte, lo que no queremos tampoco es agua, aquí en la provincia de Almería, Andrés, a precios desorbitados. Bueno, nosotros creemos, evidentemente, agua necesitamos. El coste del agua desalada está siendo alto, muy alto. El precio medio del agua para regadío en España está situado en 3 céntimos el metro cúbico. Ese es el precio establecido que hay en base a la recuperación de costes para el agua de toda la media nacional, cuando nosotros estamos pagando agua desalada en torno a los 60 céntimos, en el caso de la comarca de Níjar, la zona de la vega de Almería con agua regenerada por encima de los 30 céntimos, y en el poniente almeriense también en el entorno de los 30 céntimos. Estamos hablando de 20 veces más que el precio medio de la zona húmeda, por decirlo así. Evidentemente tiene que haber un precio social, pero yo sigo insistiendo en que eso requiere que se invierta. ¿Qué pasa con los 3 céntimos de media a nivel nacional? Es que en algunos sitios, esa es la media, os imaginaros, en algunos sitios prácticamente cero o nada lo que se está pagando. Pues que las políticas de aprovechamiento de agua brillan por su ausencia, si el agua no tiene un precio no se valora, y es lo que ocurre en muchos sitios, que no se modernizan regadíos, que no se aprovechan lo suficiente porque el agua no se está valorando. Aquí sí, y el agua en Almería es imprescindible, es una herramienta que deberían de introducirse en todas las administraciones, en todos los representantes políticos de nuestra provincia, porque tú has dicho, bien, además, de forma acertada, que el agua para las producciones hortofrutícolas es el resultado, es la fruta que le llegan a los consumidores. Pero el agua tiene otros condicionantes, el agua tiene los condicionantes laborales, evidentemente. Si no hay agua, no se puede sembrar, no se puede producir, y por lo tanto, pues no tendríamos ni gente en el semillero, ni trabajadores en el manipulado, ni trabajadores en nuestras explotaciones. Y por lo tanto, creo que el condicionante laboral que tiene el agua hay que ponerlo encima de la mesa. El agua no es solamente el resultado, o el agua no solamente hay que verlo desde el resultado económico de las explotaciones, sino el condicionante que tiene en el ámbito laboral, que yo creo que es mucho más importante. En Almería, si no hubiera agua, estaríamos menos de la mitad de la población que estamos ahora mismo. Y la riqueza sería completamente cero, el número cero. Y al final yo creo que estamos hablando de eso, es que a veces nos lo tomamos un poco a la ligera, podríamos decir, pero es que sin el agua se va el principal sector económico de la provincia de Almería. Y al final, yo no sé si estáis de acuerdo, que es la provincia, yo creo que de España y del mundo, que más aprovecha el agua por metro cúbico. Sí, 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 con diferencia, seguro, seguro, seguro. Y de hecho, es que el problema es que creo que se lo toman un poco a Pitorreo, ¿no? Porque gobierno tras gobierno, sí, se va a ayudar, se va a ayudar, se va a ayudar. Y al final nunca hay una ayuda, ¿no? Y necesitamos que de verdad le den la importancia que tiene el agua en Almería, que es muchísima. Porque el político tiene una visión, y por eso nosotros llevamos décadas hablando de los pactos del agua. Uno de los problemas que tienen las inversiones en materia de regadío es la visión cortoplacista del gobernante, que quiere una inversión a corto plazo para que se vea rápidamente, para que tenga un resultado electoral. Las políticas en materia de agua no tienen resultado a corto plazo. Las inversiones son inversiones que tardan mucho en realizarse, costosas, y que además no tienen un impacto directo en la sociedad de forma visual. No es como si hace un instituto o un centro médico, ¿no? Pero son necesarias, son imprescindibles. Y el político solo piensa en el corto plazo. Por eso hablamos del pacto de Estado. Mirad, en Almería se ha hablado mucho del tema del trasvase del Ebro. Nosotros creemos que si se aprobó el trasvase del Ebro, si había un plan nacional de regadío que conllevaba el trasvase del Ebro y otras actuaciones, eso no se puede mover en función a los bandazos electorales que puedan tener las diferentes administraciones. Y ese es el pacto del agua. Nosotros, cuando hablamos del pacto del agua, es que si una administración toma la decisión que hay que hacer un trasvase del Ebro, y ese trasvase va a llevar 4, 5 o 6 años su ejecución, en medio del proyecto, en medio del proceso, por un vaivén político, no se puede echar por tierra. Por eso hablamos de los pactos del agua que necesita este país y también la propia comunidad autónoma. Obviamente al final es que, como en el ámbito público, como en la empresa, las cosas tienen que ser a largo plazo y al final el objetivo es trabajar para el sector económico que mueve la provincia de Almería. Que al final, no guste o no, es la agricultura. Porque hay mucha gente que no le gusta desde Madrid la agricultura, o ministros que directamente ni han venido a un invernadero, ni saben de qué va la agricultura de Almería, ni saben la cantidad de exportaciones que salen de la provincia de Almería, o si lo saben, no quieren hacerle caso. Eso es un poco por ahí. Pero bueno, vamos a hablar, estamos hablando también de agua, pero también tenemos que hablar sobre un cultivo, que ya hemos hablado anteriormente aquí, que está dando mucho que hablar. José Luis, yo creo que tú nos puedes hablar mucho del cáñamo industrial, que parece ser que es una tendencia al alza en la provincia de Almería. Totalmente, totalmente. De hecho, llevamos unos seis meses, donde se está empujando muy fuerte, muy fuerte. Hay muchísima demanda y nos vino de golpe, fue una cosa que nos vino de golpe. Se escuchaba, entraba algún cliente, pero esto fue una cosa que vino de golpe, ya te digo, hace unos seis meses, sobre seis meses. Y te diría que no hay delegación de las doce que tenemos en las que no tengamos por lo menos alguna partida de este cáñamo. Ya produciéndola. Andrés, pues parece ser que según el otro día, compañeros de los medios de comunicación que hacen un excelente trabajo, desde aquí le voy a mandar un fuerte abrazo a Jacinto Castillo, que fue uno de los que publicó La Voz de Almería, publicó que están ya cercanas a las 300 hectáreas en la provincia de Almería. ¿Puede ser una vía de escape para estabilizar los precios respecto a otros cultivos? Bueno, yo creo que Almería necesita diversificar, ¿no? Y se han hecho muchas pruebas, antes había hablado de la pitaya o de la papaya y tal. Yo creo que es necesario, y llevamos muchos años intentando esa diversificación de cultivo. La papaya no ha acabado de funcionar, se están probando otros subtropicales, se están probando incluso algunos frutales en invernadero, como pueden ser la cereza o algún frutal de ese tipo, y si de las 32, 33 mil hectáreas que podemos tener en Almería, podemos empezar a restar hectáreas hacia otros cultivos, bienvenido sea. Es verdad que en este caso el cañamo industrial tiene unas peculiaridades muy concretas y que nadie se puede aventurar en solitario a hacerlo. Tiene que tener una estructura, tiene que haber un asesoramiento técnico y comercial, y sobre todo técnico en materia legal, que lleva a tener mucha precaución a la hora de lanzarse. Pero sí que lamentamos los hechos que han ocurrido en torno de estas explotaciones con los robos. Por eso creo que hay que extremar las precauciones con estos cultivos, el tema de la vigilancia, y sobre todo, que el agricultor tenga muy claro, lamentamos mucho las muertes que ha habido hace unos días en torno a esto. O sea, que es un tema muy serio y que es un tema que puede ser una solución para parte de la producción de nuestra provincia, pues adelante, aunque sea pequeña, pero con todas las precauciones. Y desde luego, esos malnacidos, porque no tienen otra forma de llamarlos, que están yendo a robar o que les importa un bledo todo, y que han llegado incluso a esa situación de tener que lamentar una muerte de un agricultor, pues evidentemente eso sí que hay que tomárselo muy en serio. Además de esas muertes, que desde aquí es verdad que la lamentamos, desde Parcela 24 enviar las condolencias a su familia, es que lo que no saben las personas que van a entrar a los invernaderos, es que ese cáñamo industrial no vale para el uso ilegal que se le da a una planta similar, es decir, los niveles que lleva de materia activa, en este caso de THC, están por debajo del 0,2% y por eso se está plantando en la provincia de Almería, es decir, es cáñamo industrial el que se utilizaba antiguamente y se ha utilizado toda la vida para uso textil. Bueno, a ver esa información. Poco a poco vamos a ir cerrando este debate, José Luis, y normalmente cuando viene por primera vez nos gusta siempre que nos digas de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿con qué mensaje quieres dejar a todos los que nos están viendo? Pues sobre todo en esta etapa donde este año estamos afrontando el problema este del COVID, por lo primero, por la parte que a mí me toca, que la gente afronte con ilusión, que la saquen de donde puedan cada uno la Navidad, lo que viene, lo que nos resta de año y la Navidad, ¿no? Y por otro lado hay como problema y principal problema el tema del agua. El tema del agua, por supuesto, es que es el principal problema junto con el tema de los precios del campo, ya no solo almeriense. He hablado de Murcia y, en fin, que no solamente se concierne aquí en Almería. Muchísimas gracias, José Luis. Andrés, te toca cerrar este programa de Parcela 24, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué te quedas? Bueno, yo creo que lo que más da actualidad, evidentemente, los temas de agua, tenemos que apretar todo. Yo te agradezco que lo saques hoy a relucir, porque tenemos que generar esa corriente de opinión pública en nuestra provincia, una corriente social, para demandar esa necesidad de agua. Hay que tomar conciencia social toda la población almeriense de que el recurso hídrico lo necesitamos, es vital y que se le presione, que le llegue la presión a las diferentes administraciones para que se materialicen inversiones. Los precios son importantísimos, ojalá que los precios de los que hemos estado hablando antes se mantengan durante mucho tiempo, pero, evidentemente, el agua es la base de nuestra agricultura. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta noche, José Luis. Andrés, gracias, de verdad, por acompañarnos. Y no me queda nada más que daros las gracias a ustedes por habernos acompañado otro martes más. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.